Carlos Santana fue protagonista de un preocupante episodio, mientras daba un concierto en el auditorio al aire libre Pink of Music de Clarkston, Michigan, en Estados Unidos. El artista mexicano estaba sobre el escenario ante una gran multitud y de repente se desmayó. De inmediato, sus músicos y colaboradores acudieron en su ayuda, lo subieron a una camilla y luego lo sacaron de lugar para trasladarlo a un hospital. Horas después, el guitarrista se pronunció en sus redes sociales y envió un parte de tranquilidad a sus fans sobre su salud. Entretanto, su manager, Michael Brionis, explicó que el hecho se dio por el agotamiento, el calor y la falta de hidratación. Actualmente, Carlos Santana, de 74 años, participa en una gira de conciertos por varias ciudades en compañía de la banda estadounidense Curse, Quint and Fair. Suscríbete a nuestro canal de YouTube.